Quiero brevemente asomarme a la provincia de Buenos Aires para ver qué está pasando con el sistema sanitario allí. Por eso saludo ya a la licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Licenciada, muchas gracias por atender a Cadena 3. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Por lo menos una o dos preguntas. ¿El sistema sanitario está al borde del colapso en toda la provincia de Buenos Aires? El sistema sanitario está viviendo un momento de saturación, de mucha tensión, de mucha exigencia, particularmente en la región de Lamba, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano de la provincia. Y también con algunas situaciones puntuales o más focalizadas en algunos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que también están con una situación de una ocupación muy alta y muy exigidos para poder dar respuestas, que no se ve solamente en el porcentaje de ocupación de camas, sino también en la escasez de oxígeno, por ejemplo, en las condiciones en las que están trabajando los trabajadores y las trabajadoras del sistema de salud, de máxima tensión, de mucha exigencia, y que hace que, por supuesto, la atención que pueden brindar no sea ni tan efectiva ni de la calidad que se brinda en otros contextos o en otras situaciones. La otra consulta que me gustaría hacerle es, porque el decreto del presidente vence próximos fines de semana, es por 15 días, si en función de este panorama ustedes esperan o proponen o van a proponer más restricciones. Nosotros venimos insistiéndose aproximadamente un mes que era necesario tomar medidas de cuidado vinculadas a la restricción de la circulación para intentar reducir los contagios. Creo que las decisiones que ha tomado el presidente van en el camino correcto y son las decisiones que había que tomar para lograr, sobre todo, disminuir la velocidad en la que se estaban produciendo los contagios. Todo parece indicar que en las últimas dos semanas ha habido un freno, digo, que no se viene aumentando con la misma velocidad que venían los casos, pero el problema que tenemos es que tenemos un número de casos que es extremadamente alto, y que por más que no esté creciendo la misma velocidad, explica una demanda, una exigencia del sistema de salud que es imposible que el sistema de salud pueda absorber. Y en ese sentido creemos que es muy probable que sea necesario tomar algunas otras medidas para ahora intentar bajar ese número de casos y darle un poco de aire a ese sistema de salud, porque con 10.000 o 15.000 casos diarios que es lo que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires, es imposible que el sistema de salud siga resistiendo. Entonces, de ninguna manera podemos seguir con ese número de contagios por un tiempo mucho más prolongado, porque la ocupación que tenemos ya es muy alta. Licenciada Seriani, muchas gracias por atender a Cadena 3, muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Que estén muy bien. Es la licenciada Leticia Seriani del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 1353.